A mí me parece, yo creo, que lo correcto es cumplir el compromiso con los ciudadanos hasta la conclusión del mandato corporativo y más cuando queda realmente un pleno ordinario antes de la celebración de las elecciones y luego queda otro pleno ordinario el correspondiente del mes de mayo que se hará ya en funciones, es decir, tras las elecciones municipales. Me parece que eso es lo correcto, pero dicho esto, está dentro del ámbito de decisión personal. La concejala ha tomado su decisión y merece nuestro respeto. No espero más dimisiones. Todos sabemos que en las fases finales de un mandato corporativo son tiempos de cierto movimiento, de cierta convulsión, podemos decir, porque hay renovación. No hay unas personas que continúan, otras personas que no continúan, igual que es respetable la decisión personal de la concejala, por supuesto, está en su derecho. También yo tengo que reivindicar como responsable de un equipo la legitimidad y el derecho a conformar un nuevo equipo acorde con los proyectos que quiero impulsar en la próxima legislatura. Sí, en el escrito de dimisión ella dimite como concejala del Ayuntamiento de Segovia. Si realmente es que queda este pleno. Me imagino que el último punto del orden del día recogerá el acuerdo en relación con su presentación de dimisión y es que es el último pleno del mandato corporativo. A Blanca Valverde la conozco desde hace 12 años. Ha formado parte de todos los equipos de gobierno municipal socialista. Es una persona por la que siento afecto y nos verán conversando donde corresponda. Yo, las cosas que hablamos en el interior del equipo de gobierno no creo que sean para trascender aquí. En el equipo de gobierno se toman decisiones por mayoría y en algunas ocasiones son por unanimidad, en otras ocasiones hay una persona que disiente y se queda y disiente en solitario, en otras casos hay una minoría que no coincide con el planteamiento. Pero esto ha sido así los 12 años. Entonces, la decisión que se toma la defendemos todos. De todos es conocido que ella tiene una relación personal de afecto con Javier Arraz, está en su derecho y es legítimo. Hemos sido compañeros todos muchos años y hay afinidades mayores y menores dependiendo de cómo somos como personas o de otras cuestiones o de las circunstancias de la vida. Entonces, yo no voy a trasladar aquí lo que en una reunión del equipo de gobierno porque podría trasladarlo de cada asunto. Y de cada asunto, pues no siempre hay unanimidad al 100%. Y en un momento dado me dijo, oye, si sientes que has perdido mi confianza, dímelo claramente. Y yo le dije en absoluto. Dentro de la reunión del equipo de gobierno todos tenemos que decir lo que pensamos realmente. Tanto si coincidimos con el resto de los compañeros como si nos quedamos en solitario desintiendo. O sea, si no estamos de acuerdo en absoluto. Esto es algo legítimo y absolutamente normal. Y no se pierde la confianza de alguien por eso, porque dentro de las reuniones del equipo hay que decir lo que uno piensa.